Los trascendidos de la prensa nacional, la mañana de este, el domingo 29, 29 de noviembre del 2015, en la voz de Brenda Morales. Los trascendidos, con Brenda Morales. Buenos días Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Se tambalea defensa de Escobar. Desde algunos sectores de la política y los partidos, se observa cómo se caen poco a poco los primeros argumentos legales de Arturo Escobar, quien se separó de una subsecretaría de Gobernación por la causa penal que solicitó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, por supuestos ilícitos de este tipo, la víspera de los comicios de 2015. Nos dicen que hay un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los pasos a seguir para la solicitud de una orden de aprehensión. No es requisito citar previamente al indiciado para hacerle saber los cargos que hay en su contra, ni tampoco oírlo en su defensa. Tal situación echaría por tierra los señalamientos del senador y vocero del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, quien aseguró que Escobar es inocente por la FEPADE, no respetó el debido proceso y vulneró la presunción de inocencia al hacer pública la información. Nos explican. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Algunos panistas de CEPA se preguntan quién es esa persona que está presidiendo el Senado y qué fue de Roberto Gil Suárez. Quienes conocen al joven político desde sus inicios en el partido no entienden cómo es que se metió de defensor de los intereses del duopolio televisivo en el tema del apagón analógico. Para nada les extraña la actitud al respecto de otro panista, el poblano Javier Lozano, quien ha dejado claro que tiene filias y fobias en ese sector. Pero no más, no les cuadra que Gil se metiera en esa camisa de once varas. ¿Qué será? ¿Qué será? Que en Guadalajara la presentación del libro del salario mínimo al salario digno, que coordinó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y que se realizó en la FIL, se pusieron la camiseta 86.33 el propio mandatario capitalino, el presidente del PRD Agustín Basave, la secretaria de Educación Alejandra Barrales y el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, entre otros. Falta que la propuesta de mejora salarial transite en otros ámbitos, pero ahí va. Pepe Grillo de la Crónica de Hoy Sábado lacrimógeno. Los patos le tiran a las escopetas. Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CENTE, amenaza con sancionar a los maestros que asistieron a la ciudad administrativa de Oaxaca para presentar su examen de evaluación. Sus dichos reflejan que todavía no se da cuenta de que las reglas cambiaron. Los sancionados, hasta con la pérdida de su trabajo, lo que sería muy lamentable, pueden ser los maestros, como el propio Núñez, que se resisten a ser evaluados. Los que siguen de manera ciega a los líderes de la 22 deben tener presente una cruda realidad. Hay mucha gente esperando tener la oportunidad de empleo que ellos desdeñan. Las 8 de la mañana con 3 minutos, gracias a Brenda Morales y ya está.